Me hace daño verte, ojalá supiera De llegar tu muerte no es suficiente si es que se pudiera No te pido tanto, porque aunque me duela Tengo que aceptar y reconocer que sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris porque te maquillas y no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como monalista Se me acaba la poesía, se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque estoy enamorado De tus ojos color café Hay de tus ojos color café Oye tita, dígamelo maestro Lo que pasa es que esa niña se portó muy mal Pero no se imaginó que se iba a juntar Cuba y Ecuador Pa' ponerla a gozar y saborearla Me fascina tu manera de mirarme que pase la noche Estera buscando la manera de olvidarte de una vez Y yo buscando la manera de olvidarte Y Fredo me trajo a cantar Me fascina tu manera de mirarme que pase la noche Estera buscando la manera de olvidarte de una vez Pero como no voy a cantar Si le di tomo y no supo valorarme Me fascina tu manera de mirarme que pase la noche Estera buscando la manera de olvidarte De que todas mienten, eso es real Están contigo cuando tienes para dar más Me fascina tu manera de mirarme que pase la noche Estera buscando la manera de olvidarte Y es que yo la tenía en mi corazón Y lloraba la alegría cuando la tenía Me fascina tu manera de mirarme que pase la noche Estera buscando la manera de olvidarte Buscando la manera de olvidarte Y alguien me diga por favor como arrancarte Me fascina tu manera de mirarme que pase la noche Estera buscando la manera de olvidarte Solo le pido al cielo la oportunidad de rehacer mi vida Y era todo por saber cuál es el truco, el secretico Ojalá ella misma me lo diga Dame tu truquito, tu secretico Ay, dame tu truquito, tu secretico Dame tu truquito, tu secretico Para olvidar la bandida que lo suplico Dame tu truquito, tu secretico Deja que ella crea que sube la marea estando bajito Dame tu truquito, tu secretico No me vengas ya con cuentos, déjame solito Dame tu truquito, tu secretico Ella me tiene enamorado, me tienes enredado en tu jueguito Dame tu truquito, tu secretico Chala Pepito, se juntaron los caballitos Dame tu truquito, tu secretico Alara, alara, alarito Dame tu truquito, tu secretico Oye mamisito, ¿te gustó? Repíteme ese jorito Dime que es lo que tú quieres Quiero que te diga lo enamorado que me tienes Dime que es lo que tú quieres Solo piensa en ella, no me interesan más mujeres Dime que es lo que tú quieres Se juntaron Fresto y Entita los aceres Dime que es lo que tú quieres Freymon, DJ Faricho, ahí na' más Cirquetis Producciones DJ Khaled, bien por ti